¡Está rostoso! Yo estoy en mi cama. Yo me despierto. Estoy caminando al baño. Yo estoy en mi baño. Yo me lavo mi cara con jabón. End it. Yo estoy en mi cama. Yo me ducho con champú. No. Yo estoy en mi baño. Yo me despierto mis diantes. This is a big closet. Yo estoy en mi cuarto. Yo me viesto mis ropas. This is a big closet. Looking fresh. Yo estoy en mi cuarto. Yo me espero cuatro con mis amigos. Yo estoy en mi casa. Yo me salgo por la puerta. Yo me salgo por la puerta. Yo me salgo por la puerta. Yo me salgo por la puerta.